Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que estén todos súper, súper bien, Lulutubers. Bienvenidos otra vez. Bueno, les cuento que el video de hoy ya es el último video del año. Mejor dicho, ya se terminó este 2017. Y pues obviamente lo tenía que despedir con un video de risa. Yo me imagino que muchísimos de ustedes sean hijos únicos o tengan hermanos. Se imaginan cómo es estar como en la otra posición. Si son hijos únicos, quisieran saber qué se siente tener hermanos. O si ya tienen hermanos, quisieran saber qué se siente ser hijo único. Por eso es que el tema de hoy es con hermanos versus hijo único. La verdad es que sí hay muchísimas diferencias entre estas dos situaciones. Yo tengo un hermano mayor y la verdad es que a veces me estreso horrible. Digo como que, ay no, yo quisiera ser hija única. Pero la verdad hay otras veces que digo como que no, yo qué haría sin mi hermano. Por eso es que no sé de qué lado estoy. Y bueno, espero que te guste muchísimo este video, que le des un millón de likes. Obviamente que te suscribas de verdad. O sea, ¿qué estás haciendo en este momento si no estás suscrito a este canal? Así que presiona el botoncito rojo. Y ya vamos a empezar de una vez con este video. Mami, no tengo nada de ropa. Tranquila hija, mañana vamos a comprar, no te preocupes. Mami, no tengo nada que ponerme. Ah, sí, sí hija, espérame aquí y ya vuelvo. Mira hija, ten. ¿En serio? Esa es toda la ropa vieja de tus hermanas. Mira a ver qué te sirve y te lo quedas. Hija, ve a la tienda por favor. Ay, ¿por qué yo? A ver, ¿y pues quién más? Ah, sí es verdad. Ay, no, mami. ¿Qué vayas te dije? Bueno, sí, sí, ya voy, ya mismo, obviamente, claro, claro, claro. ¿Qué vayas te dije? Hija, necesito que vayas a la tienda. No, mami, pero es que sí, yo fui ayer. Tú, hija, ve a la tienda. No, que vaya ella. Que vayas tú. No, yo no voy a ir. Tu hermana no va a ir, ve tú. Bueno, vamos a poner algo de música. Uy, sí, me encanta esta canción. Me encanta esta canción. No, esa no me gusta. Que sí. Que no. Sí. No. Sí. No. Que sí. Que no. Se cayó. Espera, espera, espera. Esto tiene que ser un meme. Ay, sí. Ja, ja, ja. Qué risa. Ay, ¿cómo puede ser tan torpe? Ay, no. Bueno, ya para. Ay. Dame una. No. Ay, qué melés. ¿Qué te pasa da, mijo? ¿Qué te pasa da, mijo? Qué bonita cámara ¿Ahora qué hago? Bueno, nadie se tiene que dar cuenta de esto Mejor me voy a deshacer de la evidencia Muchos meses después Hija, ¿de casualidad no has visto por ahí mi cámara? Hace un tiempo que no la veo No, mami No Dame la cámara, yo la voy a guardar No, tú dámela a mí Dame la cámara No A ver, a ver, a ver ¿Qué es todo este escándalo? ¡Mi cámara! ¿Fue ella? ¿Fue ella? Hola amiguitos Sí, vamos a jugar Hola amiguitos ¿Cómo estás? Te voy a hacer un peinazo ¡Qué bonito estás! Lleno de colores ¡Hola! Hola, 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 hola Hola, 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 Ya estoy lista Yo también ¿Es en serio? Bueno, yo me cambio la blusa Y yo los jeans Dame el control No, suéltalo Yo voy a ver una película No, es mío Ya va a empezar mi novela Déjame ver Dármelo No me importa Que me des el control Ay, casi que no Listo Espero que te haya súper Hiper mega encantado este video Que le hayas dado un montón de likes Yo creo que ya te identificaste Si tienes hermanos Dijiste como que Sí, esto me pasa siempre O si eres hijo único También dijiste Sí, esto me pasa siempre Entonces, pues bueno Creo que ya como les dije Ya este es el último video del año Este año se pasó así Volando Mejor dicho Esto se acabó en un 2x3 Vamos a empezar otro año Lleno de motivación Lleno de muchos videos Para todos ustedes Lleno de muchísimas sorpresas Y ya De verdad estoy tan emocionada Por ya comenzar el 2018 Y pues bueno Creo que ya no tengo nada más que decir Recuerda seguirme Por todas mis redes sociales Donde les pongo siempre muchas cosas Como los links Siempre están aquí abajito En la cajita de descripción Nos vemos en el siguiente video Bye Los quiero un montón Y si me caí de verdad Au No Gracias por ver el video.